Este vídeo es presentado por Game Changers y doy muchísimas gracias por el acceso anticipado que me ha proporcionado EA Fire Monkeys. Hola Michiritos, ¿cómo están? Yo soy Michi, bienvenidos a mi canal Michiro y estoy muy emocionada de mostrarles el calendario de misiones del mes de octubre. Recuerda que al final de este vídeo encontrarás el calendario en inglés. Y comenzamos este 5 o 6 de octubre, todavía la fecha es con horario de Australia, donde tendremos el desarrollo de la zona centro número 3. Recuerden, ya va el tercer edificio en la otra zona de nuestra ciudad. Este mismo día llega la prueba en vivo Compartir es Vivir, con un hermoso centro social amoroso y claro Michiritos, todo tiene que ver con los ositos cariñositos. La verdad es que estoy muy emocionada y están hermosos los ositos vivientes cariñositos. El 12 de octubre Michiritos tendremos una repetición de la misión Revuelo Fantasma Górico. La verdad es que está súper bonito porque aquí vamos a tener cambio de tono de piel por si tú aún no has hecho esta misión. El día Michiritos, 16 de octubre, tendremos la segunda temporada de la Isla de la Influencia. Y Michiros, no saben, los premios están hermosísimos. Bueno, personalmente quiero decir que yo me quedé enamorada de los premios. Vale la pena terminar esta Isla de la Influencia. El 20 de octubre Michiritos, tendremos la 20 temporada del gran reto sim. Está increíble también, los objetos son de Halloween, están preciosos y tendremos el otro osito viviente, el osito de Halloween. Michiritos, la siguiente misión llega el día 28 de octubre. Bueno, realmente no es una misión. El chico de los periódicos estará dando recompensas al doble a partir de este día durante 7 días aproximadamente. Ahora sí continuemos y es que el 29 de octubre tendremos una repetición de una prueba que se llama peinados rompedores. La verdad es que los cabellos, los peinados están preciosos, vale la pena. Tiene una duración de 7 días y para todas aquellas personas que lo habían perdido, pues ya lo pueden adquirir con estos cabellos largos. Michiritos, este mismo 29 de octubre tendremos la prueba de maternidad número 15. Están hermosísimos los objetos, los trajes, los vestidos para las sims están increíbles. El papel tapiz, el piso, los objetos, la verdad es que vale la pena. Hasta aquí el calendario del mes de octubre. Recuerden que todas las fechas están adaptadas al horario de Australia y todas las fechas son sujetas a cambio. Entonces tienen que tener mucha paciencia a qué horas o qué días llega exactamente estas misiones. Ahora sí les enseño el calendario de misiones que nos compartió nuestra querida amiga Sally Scott. Está totalmente en inglés y en la cajita de descripción de este video te dejo el enlace para que vayas y lo veas totalmente en inglés esta información. Recuerda seguirme por todas mis redes sociales, suscribirte si aún no lo has hecho, tocar la campanita para que YouTube te notifique. Y si tú me quieres apoyar aún más, están las membresías activas en mi canal. Les mando un fuerte abrazo de oso, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.